Escoger un nuevo celular es complicado, ya que hay muchas marcas que fabrican celulares muy interesantes. Y desde luego la tarea de comprar celulares te puede levantar un dolor de cabeza. Así que por eso te traigo en este video unos celulares baratos que encontré actualmente en el mercado que no tienen demasiado que envidiar a otros de gamas superiores. Podemos obtener mucho invirtiendo poco. No significa que estemos renunciando a la funcionalidad y mucho menos a la calidad. Así que no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Así como también te dejo el link de compra por si gustas comprar uno de ellos. Y ahora sí, sigamos con el video. Como el segundo celular que te recomiendo en este video es del Google Pixel 5. Un teléfono excelente para hoy en día. Ya que a pesar de su apariencia modesta, el Pixel 5 es un dispositivo muy capaz. Ya que cuenta con un chip de Snapdragon 765G con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En el que es comparable a lo que encontrarás en los teléfonos actuales de menos de 400 dólares. Ya que por lo tanto aún dará mucha potencia en cualquier aplicación y es exigente o no. Podrás jugar cualquier juego en gráficos altos sin ningún tipo de problemas. Además cuenta con una pantalla OLED de 6 pulgadas con resolución Full HD+, más 90 Hz de taza de refresco. Y además con soporte para HDR10+. Por lo que todo veremos de una calidad estupenda. Ya sea viendo YouTube, películas, redes sociales, todo se verá de una calidad muy alta. Pero estamos más interesados en la calidad y el diseño de la cámara del Pixel 5. Que son las dos cosas que ayudan a destacarse de los dispositivos de precio similar. Este teléfono usa una cámara principal modesta de 12.2 megapíxeles y una lenta ultra gran angular de 16 megapíxeles. Pero toma fotos increíbles gracias al software de fotografía computacional de Google. Por lo que sin duda tendremos fotos de una calidad muy altísima hoy en día. E incluso aún le da pelea al Google Pixel 7. Así que si eres muy exigente en este apartado, la verdad que es una opción fantástica para ti. En cuanto al diseño, la verdad que es muy ergonómico. Ya que puedes usarlo con una sola mano y su chasis de plástico contribuye a un diseño increíblemente liviano. Así que el Pixel 5 sigue siendo un teléfono fantástico. Y ahora que tiene algunos años, puedes comprarlo a un precio por menos de los 200 dólares. Aunque eso sí, en cuanto a las actualizaciones, en este año tendrá su última actualización en octubre de este año. Por lo que ya no se actualizará más. Aunque como te repito, aún así seguirá siendo un gran celular para comprar en este 2023. Ahora, si estás en busca de un celular con buen rendimiento. Al igual con mejor pantalla y que cuente con 5G, el Samsung S10 5G es tu mejor opción. Ya que es un celular que igualmente cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas. Aún más grande que el Samsung S9. Pero que igual cuenta con Quad HD+, o sea 2K. Y claro que sin duda tendremos una calidad muy buena en todas las formas que lo quiéramos usar. Ya sean juegos o para multimedia. Todo se verá con unos colores muy bien contrastados y con unos negros muy profundos. En el cual hace muy buen trabajo su pantalla AMOLED. En cuanto a su diseño, la verdad que es muy elegante. Ya que tiene un cuerpo de vidrio y metal. Además, cuenta con una pantalla curviada en los bordes. Por lo cual se le dice pantalla infinita. Otros puntos a favor es que tiene unos marcos muy pequeños. Lo único que se ve son sus cámaras frontales en el que le dan un diseño muy diferente. En cuanto al rendimiento, cuenta con un procesador Exynos 9820. O con la versión de Estados Unidos con el Snapdragon 855 de 8 o 12 GB de RAM. Y claro que su rendimiento es muy bueno en cuanto a lo que tú quieras usarlo. Ya sean juegos exigentes o aplicaciones de alta demanda. Los trabaja bastante bien. Aunque en los juegos como te dije al principio de este celular cuenta con 5G. Por lo cual tendrás una conexión más rápida y más fluida. En cuanto a sus cámaras, este cuenta con 4 sensores. Una principal de 12 megapíxeles con dual pixel. Una gran angular de 16 megapíxeles. Una telefoto de 12 megapíxeles igualmente. Y un sensor óptico. Que ofrece un zoom óptico de 2 aumentos. En general este Samsung toma fotos de muy buena calidad en lo personal. La verdad que es un trabajo muy bueno hoy en día para el 2023. Aunque podemos encontrar mejores cámaras. Este no se quedará atrás. Ya que las toma con unos colores muy bien saturados. Y muy realistas. Y con una calidad muy buena. Este punto igual se le podría decir un punto débil. Pero que no lo es tanto. Ya que cuenta con una batería de 4500 mAh. Por lo cual hoy en día los celulares cuentan con 5000 mAh en adelante. La verdad que esta dura muy bien aproximadamente unas 8 horas con un uso adecuado. Pero si lo usas más exigente o para juegos este puede durarte un poco menos. Pero si lo usas para lo básico este te durará aún más que las 8 horas. Lo bueno es que cuenta con carga rápida de 25 watts. Por lo cual no tardará tanto en cargarse. Otras características que puedes tomar en cuenta es que tiene un sensor de huellas bajo la pantalla. Altavoces estéreo de mejor calidad. Soporte de memoria micro SD. Y certificación IP68. Lo encuentras por los 241 dólares en Amazon o mucho menos por otros lados. Aunque sabemos que también existen más Samsung S10. Como lo es el de 4G o el Plus igualmente con 4G. Estos los encuentras a un menor precio. Por lo cual si no te interesa mucho tener la opción 5G. Podrías irte por uno de estos que te acabo de mencionar. Céntame que tal te pareció este video. No olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!